este trabajo de esta semana está corriendo este primero es copula de aliens ahora que está muy popular lo de los aliens porque antes la gente no lo creía cuando yo escribí el libro hace 10 años la gente no creía nada de eso ahora se ven en cualquier país así que pronto los tendremos entre nosotros copula de aliens y este algo jocoso que es el cien pies y el bajista decía el parte esta semana el cien pies y el bajista y copula entre aliens